El objetivo, acabar con imágenes como estas y luchar contra el despoblamiento. El Consejo de Gobierno de esta semana da Luz Verde a un decreto que fija el modelo de gobernanza de la inversión territorial integrada conocida como ITI, un proyecto que cuenta con un respaldo presupuestario de 490 millones de euros y que beneficiará a 623 municipios en toda la región. En total, una actuación dirigida a 623 municipios de Castilla-La Mancha. Municipios que, a excepción de Talavera, que esta estrategia tiene un componente más de carácter socioeconómico derivada de la situación de desempleo, estamos hablando de municipios con un problema estructural de despoblamiento. Nueve líneas de estrategia de actuación, 34 objetivos y 114 acciones prioritarias y reserva de la financiación exclusiva para estos municipios. Una reserva de financiación que se tiene que destinar exclusivamente a estas zonas de 490 millones de euros entre el Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Regional, el FEDER, y el FEADER, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural. Esta iniciativa cuenta con dos estructuras claves. Por una parte, se creará un comité de coordinación regional y, por otra, cinco subcomités, uno por cada provincia, que serán los encargados de seleccionar los proyectos que se impulsarán en estas zonas.